Estepona rindió homenaje a Diego Cerván con un partido de veteranos en el Campo San Fernando el pasado sábado. El Club Deportivo Estepona de Fútbol Base organizó esta jornada de veteranos con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona. El alcalde de la ciudad estuvo presente y dedicó unas emotivas palabras. Aparte de ser un buen amigo, y la prueba es todos los que estáis aquí, de ser un buen deportista, un buen hijo, como su madre estaba recordándome ahora, que proceden de Monda, que proceden de Coín, porque el apellido Cerván precisamente viene de aquella zona, me lo estaba diciendo ella, y por supuesto, aparte de deportista, buen hijo, buen amigo, buen hermano, está su hermana aquí también, pues ha sido un buen marido, me decía Rosa Belín hace un momento, que se conocen de siempre, que han estado toda la vida, un buen padre, su hijo Juan trabaja en Estepona, su hijo Diego sirve al ejército de España, y sobre todo, y al final, pues ha sido un buen policía, muy leal, muy querido por sus compañeros, muy respetuoso, y teniendo muy claro cuál es la obligación de una persona que tiene que servir a su ciudad. Diego Cerván era suboficial de la Policía Local de Estepona y un amante del fútbol. Lorenzo Pitalúa ofreció unas palabras mirando al cielo, en representación de sus compañeros de equipo. Diego amaba el fútbol, fue su pasión, hoy jugamos para honrar su memoria y su amor por este hermoso deporte que tanto veneró y tanto le dio. Nuestro amigo Diego fue una persona excelente, excepcional. Su bondad y generosidad no tuvo parangón. Siempre abierto y dispuesto a ayudar a los demás, y cómo no, de una forma anegada e incondicional. Una mañana muy emotiva, con momentos muy bonitos, como fue la entrega a su familia de la última camiseta que vistió como jugador Diego Cerván, y el cartel anunciador de este precioso homenaje a modo de recuerdo. En el torneo participaron también equipos formados por jugadores veteranos de la Unión Deportiva Esteponera, el Club Deportivo Estepona, el Club Deportivo Sabinillas y la Unión Deportiva Borgoroso. Además, participaron en el homenaje compañeros de la Policía Local, así como jugadores del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, y amigos personales de Cerván. Una persona muy querida en Estepona, por su carácter alegre y por su energía. Su familia agradeció este homenaje a todos los presentes. Dar las gracias a todos los que habéis venido, a todos los que habéis puesto la camiseta del número 5 de Diego, que disfrutéis de este momento, y poco más puedo decir. Ha sido un hijo muy bueno, marido muy bueno, y padre bueno. Pues nada, no puedo más. La madre de Diego quiso pisar el mismo campo que su hijo tanto disfrutaba. Y como broche final, sus hijos, Diego y Juan, hicieron el saque de honor dedicado a su padre.